Y la Intendencia y Comerciantes del Mercado Central de Juhigalpa elegirán en los próximos días el Comité de Prevención Social de Delito. Nosotros lo que estamos ahorita promoviendo, en conjunto con los comerciantes, en conjunto con la Policía Nacional, primeramente es la cuestión de seguridad. El día jueves de esta semana vamos a conformar también un Comité de Prevención de Delito, donde lo vamos a hacer en la Biblioteca Municipal. Se va a estar conformando esta Comisión de Comerciantes, en donde sean ellos, en conjunto con la Policía Nacional, que estén atentos, vigilantes a lo que es la mercadería, en cuanto al cuido de sus tramos. Y en resumen, que la población sepa identificar lo que es la delincuencia, que son los que vienen a operar, han estado viniendo poco, ¿verdad? Pero tenemos que estar prevenidos, porque estos días sabemos que es en donde la población recibe el pago de aguinaldo. Es un poquito anticipado, por lo que nosotros nos estamos adelantando, en este mes ya dejar conformada esta Comisión, para ir, pues, previniendo estos delitos. En cuanto a la organización aquí, del comercio, pues, en cada tramo, estamos promoviendo ahorita que los comerciantes estén bien ordenados en sus tramos, que el cliente que viene buscando un producto aquí, al mercado central, pues, que se vaya contento, por lo menos, de caminar por los pasillos, ¿verdad? Entonces, ahorita, ahí estamos implementando un método de orden un poquito más ordenado en los tramos, en donde nuestros comerciantes, pues, en la mayor parte están de acuerdo, porque esto les va a permitir, pues, como darles una mayor vista a lo que es el comercio en cada tramo, en diferentes rubros aquí en el mercado. ¿Cómo no? ¿Se han propuesto lo que es el adorno para que sean llamativos también, además del orden, que también sean llamativos estos modos? Sí, se ha estado sensibilizando, hablando con ellos, ¿verdad?, de que cada arrendatario, cada propietario de tramo, sea quien le dé el colorido que necesita, ¿verdad?, para estos días de Navidad. Pasa la Navidad, yo creo que siempre es importante trabajar en esto, hemos venido hablando con ellos, de que siempre deben de darle esa condición que merece cada negocio, en cuanto a darle ese revivimiento, revivimiento, perdón, de lo que es el comercio, ¿verdad?, aquí en el mercado central. Vamos a trabajar con ellos en cuanto a las entradas, todas las entradas principales, en poner algunos adornos, pero que sea en conjunto con ellos, trabajar de la mano con ellos, porque el comercio es de ellos y nosotros como alcaldía, pues, asumimos también responsabilidades que vienen a trabajar, pues, con ellos. ¡Gracias!